Y no pasa nada, y no tiene papel en el brazo. Si lo que pasa es que este era el astro, que es un poco, además, que casi no está haciendo nada. ¿Puedo decirlo? Si lo hago todo el mundo, ¿no? ¿Esta debe quitar el sol? Sí, puede. ¿Y este? Este es el de atrás. Sí. Este es el de atrás. Este es el de atrás.